y negociación. ¿Ok? Más que todo el uso del diálogo para, digamos, intervenir, ¿no? En este caso, para arreglar un conflicto y negociar y llegar a que las dos partes ganen, básicamente, ¿no? Ahora. Ahora, chicos. Entonces, yo les pregunto a ustedes. En primer lugar, acá tenemos dos conceptos. ¿Qué es conflicto para ustedes? A ver, recuerden alzar la manito, ¿ok? ¿Qué es conflicto para ustedes? A ver, vamos primero con áreas. Discusión. Una discusión, ok. Muy bien, áreas, ¿verdad? Albitres, ¿qué nos dice? Cuando ocurre algo malo. Ok, cuando ocurre algo malo. Huamaní, ¿qué dice Huamaní? Una pelea. Ok, pelear con Torres, al igual que Huamaní, ¿no? Dice una pelea, ¿no? Discutir con alguien. Ok, Torres. Ok. Una pelea, dice su compañera también. Bien, a ver, por otro lado. A ver, ¿quién más quiere participar? A ver, vamos a ver quiénes tienen las cámaras apagadas hoy día. Recuerden, chicos, que el hecho de tener las cámaras apagadas también fue en la calificación. Ok. A ver, Felipe. ¿Qué nos dice su compañero o compañera Felipe? ¿Qué es? Compañero, ¿no? Compañero, ¿no? Compañero, ¿no? Compañero Felipe, ¿qué nos dice? Estoy en mi computadora y no tengo cámara ahorita. Ok. Que mande justificación tu profesora. Recuerden eso, ok, chicos. ¿Qué me dices tú, Felipe? ¿Qué sería para ti negociación o quizás conflicto? O sea, negociar, habla de negociar por algo. Ok, negociar por algo, negociación, a ese concepto te refieres, ¿verdad? Ok. Por otro lado, ¿quién nos dice qué es negociación o qué es negociación para ustedes, chicos? Emprender en algo y hacer negociaciones con otra persona. Ok. ¿Quién más? Mami, ¿un acuerdo? Ok, acá, bueno, Manrique nos dice, ¿no? Conflicto es cuando las personas que intervienen y defienden sus puntos de vista, ¿no? Y discuten para saber quién tiene la razón. Bueno, sí, muy buen concepto, ¿no? Guaranca también dice, ¿no? Negociación es hacer negocio con otra persona, ¿no? Básicamente, para negociar, bueno, ustedes ya reconocen, ¿no? De que hay que tener dos personas, ¿no? Y hay que tener muchas veces necesidades distintas, ¿no? Muy bien, chicos. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver. Vamos a borrar esto. Vamos a ver cuál es el concepto, ¿no? Básicamente, de conflicto y negociación. ¿Quién quisiera leer, chicos? Vamos a dar la oportunidad de Mamani. A ver, Mamani, te escuchamos. Definiciones. Conflicto. El conflicto es algo natural en las relaciones interpersonales. Porque la diferencia de puntos de vista y la existencia de intereses incompatibles, es inevitable. El conflicto ocurre en muchas esferas diferentes, ya sean políticas, sociales o económicas. De forma individual, colectiva, entre instituciones o estados. Exacto, ¿no? Entonces, en el conflicto no necesariamente tienen que haber dos partes. También puede haber un conflicto consigo mismo, ¿no? Por el hecho, por ejemplo, ¿no? Cuando tú evalúas qué estudiar, ¿no? Y tienes quizás varias opciones, entras en un conflicto, ¿verdad? ¿No? Igualmente, por otro lado, el conflicto puede ocurrir por varios aspectos. Puede ser por ideas políticas. Hay gente que quizás, por ejemplo, cree en el fujimorismo. Hay gente que es aprista en nuestro país, ¿no? Entonces, eso sería condiciones políticas. Por otra parte, sería condiciones sociales, ¿no? Sociales, por ejemplo, puede haber un conflicto con personas que crean que el aborto sí debe ocurrir o personas que crean que el aborto no debe ocurrir, ¿no? Son condiciones y problemáticas sociales, ¿no? Entonces, ese básicamente, chicos, un conflicto, ¿no? Ahí, lo grande, ¿ok? Entonces, es algo natural, ¿por qué? Porque todos tenemos diferentes ideas. A veces, todos tenemos diferentes costumbres, diferentes creencias, ¿no? Y entonces, por eso muchas veces se crean los conflictos. Y por otra parte, en una negociación, sí o sí deben haber dos partes, ¿no? Tú necesitas algo, yo necesito algo para arreglar esto, para sentirme bien, ¿no? Entonces, vamos a negociar. Igual, cuando, por ejemplo, tú tienes que, no sé, en tu casa tienes quizás hermanos, ¿no? Y quizás no, a ti no te gusta barrer. Pero, y a tu hermana le tocó quizás hoy día lavar los platos y a ti no te gusta barrer para nada. Y a tu hermana tampoco le gusta lavar los platos. Entonces, podrían entrar en una negociación y yo decirle a tu hermana, ¿no? Yo lavo los platos por ti y tú barres por mí. Eso sería una negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque yo hago lo que, no que, digamos, no quisiera hacer y voy a lograr lavar los platos. Y tu hermano también va a hacer algo que quizás no le incomoda, ¿no? Entonces, eso es una negociación, chicos. Tú ganas, yo gano, tú pierdes, yo pierdo. ¿Verdad? Ahora. Nunca llegamos al chantaje. Exacto, ¿no? Como dice su compañera Torres, ¿no? Negociar es algo, es cuando alguien propone algo y la otra persona también y ellos también están de acuerdo, ¿no? Entonces, siempre básicamente hay que estar de acuerdo con la otra persona. ¿Para qué? Para llegar, ¿no? A cubrir las necesidades de cada uno. Ahora, por otro lado. Cuando tenemos, chicos, un conflicto, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Definir el problema. ¿Verdad? ¿No? Por ejemplo, a ver, un problema que tengamos, a ver. ¿Quién quiere plantear un problema, chicos? A ver, y lo analizamos juntos. ¿Quién? Yo, mi mamá. Ah, te escucho, hija. Puede ser así cualquier problema en general. ¿Cuál es el problema? Cuando uno está a favor o en contra de la pena de muerte para aquellos que violan a los niños. Seríamos que tuvo un conflicto social, ¿verdad, chicos? Ya, muy bien. Entonces, ¿el problema cuál sería? Básicamente, ¿no? De que queremos que exista la pena de muerte, como dice su compañera, pero hay grupos que sí quieren y hay otros grupos que no, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, ¿por qué queremos la pena de muerte? Todos analizamos eso. A ver, juntos. ¿Por qué quisiéramos, chicos, la pena de muerte? Porque lo que ha hecho causa efectos. Otros efectos a la persona que le ha hecho. Ok, ¿como qué efectos, hijo? Le causa daño a mí. Psicológicamente, le da problemas o un terror que él cree que va a volver a experimentar. Exacto, ¿no? Muy bien. Por otro lado, es cómo, ¿no? Cómo haríamos, en este caso, aún analizar el problema, cómo sería el hecho de que, digamos, establezcamos la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte por inyección, la pena de muerte, ¿no? En otras circunstancias que existen, ¿no? Por otro lado, es cuándo, ¿no? ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, ¿ustedes creen que los violadores tendrían que tener pena de muerte? Sí. A mí yo también digo que sí. Entre comillas, ya están sentenciados a muerte cuando le dan esta pena. A ver, espérense. Primero, Guamani, ¿qué dices, hijo? Sí, la pena de muerte sería algo ya no sirve estos tiempos, ya que han hecho una ley. No es una ley, han hecho otra prohibición, que era que se quede en la cárcel toda su vida. Cuando comienzas una pena de muerte. Cadena perpetua. Ok. Otro lado. Albitres, ¿qué dices tú, hija? Yo digo que el perro, albitres, la pena de muerte para eso. Uy, no se te escucha, hija, no se te escucha bien. ¿Podrías escribir? Escribido. A ver, miren, Torres también nos propone algo más, ¿no? No solamente en la violación, también podría decir, Torres plantea en el hecho de que cuando alguien roba a alguien y mata a esa persona, ¿no? También ella propone eso y también podría ser también pena de muerte en esa situación, ¿no? Todavía estamos evaluando, ¿no, chicos? ¿Por qué se daría esta situación? Recuerden eso, ¿no? ¿Dónde? ¿No? ¿Dónde? No, básicamente en las cárceles peruanas. ¿Quiénes? ¿No? ¿Quiénes van a ser? En otros países cuando ahí ya los matan. Claro, en otros países las leyes son más drásticas y, lógicamente, chicos, si nosotros establecemos, recuerden esto, si nosotros quisiéramos establecer la pena de muerte en ciertas circunstancias, tendríamos que romper con ciertos tratados internacionales, ¿no? Ciertos tratados internacionales que están a favor de los derechos humanos. Es por eso que otros países sí tienen la pena de muerte, a comparar que nosotros no. Mis otras personas, creo que es la inyección o la eutanasia. La inyección letal, se le dice. Eutanasia es otro, chicos. Entonces, ya, hasta ahí vamos bien, ¿no? ¿Qué alternativa tenemos, no? La inyección letal, ¿no? Por otro lado tenemos, otros proponen la castración química, ¿no? Otros proponen otras condiciones, como su compañero Guamani propone el hecho de la cadena perpetua para estas situaciones, ¿no? Que sí se da en nuestro país eso, ¿no? Entonces, tenemos esas alternativas, entre otras que ustedes proponen la pena de muerte, ¿no? Para las personas que hacen daño a otras personas, ¿no? Entonces, analizar las alternativas. Cuando analizamos la alternativa, chicos, en un conflicto, tenemos que ver, básicamente, qué alternativas tenemos en base a las leyes, porque esto sería un conflicto político y social, ¿verdad? ¿No? Entonces, tenemos que ver las leyes, tenemos que ver nuestra constitución, ¿no? Entonces, tenemos tantos tratados con derechos humanos, entonces, que no nos permiten hacer eso. Entonces, tendríamos que romper con todos esos tratados. Entonces, recuerden eso. Entonces, las alternativas que tenemos, ¿cuál es? Pena de cárcel, cadena perpetua, ¿no? Otro que es la castración química que siguen proponiendo hasta ahora en nuestro país, ¿no? Y otras alternativas que establecen, en este caso, para las personas que, básicamente, están consideradas como violadores, quizás en un robo con mano armada, ¿no? Pueden matar a alguien, situaciones que se dan en nuestro país y que son parte de nuestro conflicto. Y dentro de esas alternativas, tendríamos que evaluar, ¿no? Evaluar cuál sería la mejor alternativa. Por ejemplo, yo les pongo, una consecuencia del hecho de que tengamos a una persona en la cárcel con cadena perpetua, ¿cuál sería una de las consecuencias? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles creen que serían las consecuencias, chicos? Y dice, este, creo que, este, económicamente dar una boca para siempre, o sea, este dar de comer al tib, al chico, no sé, a la persona para siempre. Exacto, ¿no? Exacto, muy bien, Guamaní. No, básicamente, el Estado tendría que proporcionar, básicamente, a esa persona que está bajo cadena perpetua ciertas condiciones. ¿Y quiénes son el Estado? Nosotros. ¿Quiénes son los que pagan impuestos? Nosotros. ¿Verdad? Cada vez que tú compras algo, cada vez que tú compras un dulce, tú estás pagando impuestos. Y eso es parte de esos impuestos, van normalmente a muchas cárceles, ¿no? Cárceles de la condición a estas personas. Es por eso que muchas personas proponen, ¿no? La pena de muerte, ¿por qué? Porque sería, básicamente, dejar de mantener a alguien en nuestras cárceles, ¿no? Entonces, es una de las alternativas y es una de las consecuencias de las alternativas que tenemos, ¿no? Si le damos cadena perpetua a estas personas, básicamente, el Estado es responsable de esas personas, ¿no? Y después, vamos a seleccionar una alternativa, ¿no? La que es más conveniente, la que está dentro de las leyes, y en este caso, porque hemos planteado la pena de muerte, ¿no? Para este tipo de personas. A ver, vamos a ver, ¿qué dice el caso, compañeros? Ah, que tiene que trabajar para que pueda comer, exacto, ¿no? Otra dice, algunos países le daban una última comida antes de ser ejecutados. Exacto, ¿no? Existen diferentes condiciones ante la pena de muerte en diversos países, chicos. ¿Ok? Otro problema, ¿cuál? A ver, un problema más sencillo. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, podría ser, no sé, a ver, a su compañera Arias no le gusta la matemática. Nunca le ha gustado la matemática. Tú, Arias, tú. ¿Ok? Entonces, pero Arias sabe que, no sé, Arias sabe que Guamaní es excelente en matemáticas. ¿No? Entonces, Arias, yo sé que yo soy Arias, entonces yo, ya, yo soy excelente, yo soy muy mala en matemáticas, pero soy muy buena en inglés, cosa que no lo es Mamani, que es mi amiga, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos este problema, tú estás mal en matemáticas, yo estoy mal en inglés. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar, ¿no? Este conflicto que tenemos y negociar las dos, ¿no? Negociar las dos, ¿qué sería? En este caso, ¿cuál es el problema, no? El problema es que las dos están bajas en un curso, las cuales no se les sirven mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que quizás, no sé, Mamani nunca ha tenido, quizás, nunca le ha gustado el inglés, o nunca le ha gustado hablar idiomas, muchas condiciones, ¿no? Otro puede ser, ¿cuándo, no? Quizás ante los exámenes, cuando se trata del inglés, quizás Mamani entra en ansiedad, quizás Aria le da mucha ansiedad cuando se trata de esos cursos, ¿no? Entonces, el objetivo de cada una, ¿cuál es? Subir sus notas, tener buena nota en ese examen, ¿no? Subir sus calificaciones o su rendimiento académico, ¿no? Ese es el objetivo de cada una, ¿verdad? Entonces, recuerden, chicos, que siempre en una negociación, las dos partes tienen que ganar. Entonces, vamos a evaluar, ¿qué alternativas tenemos ante esta situación de que sus dos compañeras están mal en dos cursos? ¿Qué alternativas tenemos, chicos? ¿Qué proponen ustedes? Que negocien ellas mismas. ¿Cómo, hija? Que negocien en ellas mismas, Miss. Ya, pero ¿qué consejería en su curso? Sí. ¿Cómo? Que se ayuden entre ellas. Que cada uno se apoye, como no sabe el otro, que esa persona le enseñe al otro para que pueda aprender y así. Ok, muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién participó? Arias. ¿Verdad? Mi, yo, Arias. Arias, sí. Ok, muy bien. Manrique, ¿qué nos dice? Manrique, ¿te escuchamos? Sí. No te escucho. ¿Lo escuchan, su compañero? Mi, yo no. Te escuchamos muy bajito, hijo. Yo lo escucho muy bajito. Muy bien, bajito te escuchamos. Quizás tu computadora, su audio está bajo, hijo. O tu celular, no lo sé. Ahora, Miss. Ahora sí te escuchamos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién habló? Cada una se beneficie enseñándole un curso que esté mal de cada una. Exacto, ¿no? Que en este caso es la matemáticas y el inglés, ¿no? Y que cada una hace beneficio, que cada una quizás encuentre, digamos, el momento para enseñarle a la otra, ¿no? Es una de esas alternativas y es la mejor alternativa que tenemos. ¿Alguien más apuesta por otra alternativa, chicos? ¿Alguien más apuesta por otra alternativa? Otra alternativa quizás podría ser de que, no sé, podría ser, a ver, que encuentren a alguien más que sepa más matemática que las dos y le enseñe a las dos, ¿no? O alguien más que sepa más matemática o más inglés que las dos y sea amiga solamente de Mamani y le pida a Mamani, oye, ¿sabes qué? Enseñanos a las dos porque ella me va a enseñar matemática, ¿no? O ella me va a enseñar inglés a mí. Entonces, en todas las alternativas, tienes que a las dos se beneficien, las dos partes, las dos personas, o los dos grupos, y en este caso si existe el conflicto, ¿no? Entonces, siempre al evaluar la alternativa o la solución que queremos plantear, ¿no? Debemos evaluar cuánto vas a ganar tú y cuánto voy a ganar yo, o cuánto vas a perder tú y cuánto voy a perder yo, y cuáles son las necesidades que cada una tiene, ¿no? Quizás Arias está muy bien en matemáticas, ¿no? A pesar de que quizás no le gusta mucho, ¿no? Pero quiere subir sus notas, ¿no? Y por otro lado, su compañera Mamani está muy mal en inglés, ¿no? Y tiene el mismo objetivo que es subir sus notas, ¿no? Entonces, la mejor alternativa es que cada una se enseñen, ¿verdad? Una a la otra, ¿no? Esa es la mejor alternativa que vamos a escoger y después, chicos, de cada alternativa que escogemos y que, digamos, la planteamos y la ejecutamos normalmente, siempre es bueno, chicos, evaluar, ¿no? Evaluar si me funcionó o no esto. Porque digamos que Mamani le enseña a su compañera y Mamani, digamos, Arias le saca baja nota. ¿Sería posible otro día pedirle ayuda a su compañera? ¿Sería posible otro día quizás aplicar la misma solución? ¿Qué dicen ustedes? Uy, casi iba a estar ingresando. ¿Qué dicen ustedes? Prendan sus audios, chicos. ¿Cuál era la pregunta? No escuché bien, Miss. Digamos, digamos, si hoy día Arias le enseña a Mamani, ¿no? Para un examen, ¿no? De matemáticas, inglés, lo que sea, ¿no? Pero, sin embargo, Arias le sacó baja nota en ese curso, ¿no? Que le enseñó a Mamani, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que otro día sería posible pedirle ayuda a Mamani para el mismo curso? Tal vez. ¿Por qué? Porque tal vez se equivocó en algo y por eso falló. ¿O puede cambiar la estrategia? Ok, muy bien. ¿No? Entonces, muy bien, ¿no? Entonces, tal vez podría ser y tal vez que no. O tal vez podría encontrar a otra persona que sepa más el curso que ella quiera aprender, ¿no? Y pedirle ayuda a esa persona. Dime, hija. Este, sería que utilizaría otra técnica, ya no con, con, no me acuerdo del nombre. Uy, no te escucho bien, hija. Interferencias, te escucho. Mi serie es que ya no utilice técnicas que le den a ella o que aprendan así sola o busquen en internet. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, siempre que ustedes apliquen una solución y quizás no se dio los resultados que ustedes quisieron, siempre evalúen si es la, digamos, chicos, la solución correcta en otra ocasión que se presente el mismo problema. ¿Ok? No siempre vamos a tener la misma solución para todo, para el mismo problema. Entonces, hay que buscar y hay que ser creativo. Por otra parte, chicos, tenemos causas del conflicto. Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Tenemos una de las primeras causas que es falta de información, ¿no? La distorsión. A ver, ¿quién quisiera leer, chicos? Ya estoy diciendo ya todo yo. ¿Quién quisiera leer? A ver, ¿quién tiene las cámaras para? Chomba. A ver, un ratito, chicos. Chomba, ¿podría leer el siguiente punto, por favor? Chomba tiene cámara, chicos. Chicos, ¿chomba tiene cámara? Porque no contesta. Ok, lo voy a dejar de tirar de la sala. A mí se salió. Yo lo saqué. Cabezudo. No me contesta. Cabezudo. Cabezudo sí, no tiene micro. No tiene micro. Ok, ok. De la Cruz. ¿De la Cruz? ¿De la Cruz? Ok. ¿Tu compañera de la Cruz o compañera tiene micro? Sí tiene micro. Tiene, sí tiene. Ok. No contesta tampoco. También le he retirado de la sala, lamentablemente. Recuerden, chicos, que son parte de las reglas. Lo estoy llamando y llamando y no contestan. Ok. Entonces, tienen que estar atentos a las clases. A ver, por otro lado, a ver, ¿quién quisiera? Castillo, ¿podrías leer el siguiente punto, por favor? Información. Distorsión en el acceso de la información. Insuficiente comprensión de la información de errónea. Puntos de vista a interpretación diferente. Ok, muy bien. Por ejemplo, a ver, si ustedes están en su casa, ¿y quiénes tienen hermanos? ¿Quiénes tienen hermanos, chicos? Yo, mis hermanos, menos. Yo, mis. Ok. A ver, digamos una situación. Digamos, ustedes están en la sala con sus hermanos y su mamá está en su cuarto. Y justo se rompe, chicos, un plato. ¿No? Entonces, quizás su mamá llama la atención solamente a uno de ellos. Ah, oye, José Luis, ¿por qué rompiste los platos? Y sin embargo, su mamá no ha visto, ¿no? No ha visto la situación o cómo se dio la situación. ¿No? Entonces, ¿es ahí que le está faltando quizás información de la situación o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, mis. Porque su mamá no vio la situación, ¿o sí? Está yendo a la policía. Era injusto. Sí, mis. Claro, y muchas veces pasa eso, ¿no? Que llega tu mamá a casa y le grita a alguien, solamente a una persona, ¿no? Ay, María, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Y sin embargo, tu mamá no se acuerda o quizás no supo de que le tocaba a otra persona hacer, lavar los platos, podría ser, o quizás barrer la sala, ¿no? Entonces, eso es falta de información. A veces tenemos que tener toda la información, chicos, bien planteada. ¿Para qué? Para poder solucionar un conflicto. Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres debatir, por ejemplo, tú quieres debatir sobre la pena de muerte, tú quieres debatir sobre el aborto, tú quieres debatir sobre muchos temas sociales, necesitas información para dar soluciones, ¿no? Y necesitas información para llegar a un acuerdo en eso. Por otra parte, oye, están entrando sus compañeros. A ver, por otra parte, causas del conflicto también pueden ser por intereses, ¿no? Dices que, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, te escucho, hija. Pero, o sea, de lo que, causas del conflicto, este, o sea, mi historia, el tema del aborto, nosotros tendríamos que saber por qué esa persona va a abortar, ¿verdad? Tendríamos que saber la información del por qué, para estar a favor de que esa persona vaya a abortar. Claro, básicamente, el tema del aborto, chicos, existen muchos aspectos, ¿no? Está el aspecto biológico, que esa persona quizás quisiera abortar, ¿por qué? Porque tiene problemas o quizás su vida de la mamá o del niño, ¿no? Está quizás en riesgo, ¿no? Podría ser un aspecto biológico, un aspecto social, podría ser que esa mamá quizás fue violada, ¿no? Entonces, quiere abortar a ese niño. Bueno, pues otro aspecto personal que quizás yo no estoy de acuerdo, que muchas mamás dicen, no, pero yo no tengo ahora la solvencia económica como para criar un hijo, ¿no? Y es sus razones, pero lógicamente hay personas que serían de acuerdo y hay personas que no, ¿no? Y hay que aprender a tolerar las ideas de cada quien, ¿no? Entonces, ustedes me pueden decir, ay, mi, yo no estoy de acuerdo con el aborto en ninguna circunstancia. Entonces, yo tengo que estar quizás en tolerancia con tu idea. ¿Verdad? Hay que tratar siempre de tener la información veredigna, hay que tratar de tener siempre la información de primera fuente, ¿no? Por otro lado, por causas de intereses, ¿no? Puede ser por causas de intereses, ¿no? De que, por ejemplo, a ver, que venga tu mamá y le diga, no sé, a Segovia, le diga a Segovia, hija, este año si te hagas buenas notas, te voy a comprar, no sé, te voy a comprar un celular, ¿no? Y quizás Segovia no quiere un celular porque ya tiene un celular y ya no, no quiere un celular, tiene su laptop, tiene todo, ¿no? Y Segovia, es un ejemplo, Segovia, tranquila, ¿no? Y Segovia quizás quiere una bicicleta este año, ¿no? Entonces, su mamá no le está preguntando qué le interesa, ¿no? Él interesa qué premio quisiera tener este año, ¿no? Entonces, también a veces se ve por conflictos de intereses o falta de información, también podría ser eso, por poder. Por ejemplo, ustedes cuando estaban en el colegio, ¿no? Y quizás hacían grupos, grupos, ¿no? En tres, cuatro, cinco personas. ¿A veces a ustedes no les ha tocado una persona que quizás quería imponer sus ideas? ¿O quería nada más que se haga lo que ella quería o que él, lo que él quería? ¿Qué dicen ustedes? Ok, Castillo. ¿Qué dicen ustedes? A ver si, ¿no? Siempre hay alguien quizás que es parte de su personalidad. A veces, chicos, querer imponer sus ideas cuando estamos en un grupo. No, yo quiero que se haga así o yo quiero que se haga con tal color porque a mí me gustan tales colores o porque se va a ver más bonito. ¿No? Y esa imposición y crean conflictos muchas veces eso. Conflictos de valores, ¿no? Por ejemplo, una persona que quizás está en contra del aborto te puede quizás a ti plantear, ¿no? De que, no, ese niño tiene que vivir sí o sí porque es una vida. Pero quizás otra persona que está en contra del aborto te plantea una idea de que, no, la ciencia dice que cuando el niño está en su primera semana no piensa, no analiza, no hace nada, no oye nada, no es un ser humano. ¿No? Entonces, ahí son conflictos de valores. ¿Por qué? Porque la persona está sobreponiendo la vida al aspecto científico quizás, ¿no? Conflictos de valores podría ser entre otros ejemplos ese, ¿no? Por otro lado, conflicto de relación. Por ejemplo, si hoy día Belacruz viene y le dice a su compañera Guillén, ¿no? Le dice, oye Guillén, ¿por qué has colgado una foto mía que yo no te doy permiso? ¿No? Y sin embargo, Guillén no lo ha hecho. Pero como quizás Belacruz cree que siempre la ha odiado, que ella cree que siempre le ha hecho bullying, ella cree que siempre le ha caído mal, ¿no? Entonces, ella va a creer que puede ser esa persona. ¿Por qué? Porque hay cargas, ¿no? O hay, digamos, emociones ya con esa persona. De que yo siempre voy a creer que esa persona va a ir en contra de mí. Pero muchas veces no sucede así, ¿no? Porque ahí habría falta de información. Quizás su compañera de Belacruz va y le ataca, pero no le está preguntando, oye, ¿es verdad que tú has colgado eso? Quisiera saber si tú has colgado o has hecho esto en contra de mí, ¿no? Entonces, a veces, chicos, las causas del conflicto se da por esas causas, ¿ok? Exacto, ¿no? Esos casos pasan mucho. Exacto, muy bien, Kari. A ver, por otro lado, chicos, ¿ustedes creen que todos los conflictos son destructivos? Todos los problemas, todas las discusiones con la gente son destructivas? No, yo no creo eso. Creo que no. Ok. ¿Y habría entonces conflictos constructivos? A veces. A veces, a veces, a veces. Ok. Entonces, acá les he planteado dos tipos de conflictos, ¿no? El conflicto destructivo que uno se caracteriza. A ver, ¿quién quisiera leer este punto? A ver, vamos a ver quién alzó la mano. A ver, hoy día. No, pues, salse más la mano, pues, chicos. Toma ella, a ver, te quiero escuchar, hija. Conflictos destructivos se caracterizan por un intenso afecto negativo, se extienden más allá del tema inicial a otros temas y si no resuelven a tiempo pueden intensificarse hasta un punto en que los implicados son incapaces de llegar a una solución. De ahí que suelen terminar con una o ambas partes descontentas. Descontentas. Exacto. Por ejemplo, en el ejemplo de chicos que le di de la Cruz y de Guillén. Si de la Cruz viene y le dice oye, tú has colgado esa foto, ¿por qué has colgado esa foto? Tú eres así, tú eres así, eres mala conmigo, siempre me has maltratado, siempre me has molestado. Y en ese caso, no sé si ustedes se dan cuenta, quizás de la Cruz se está yendo del tema. Porque de la Cruz plantea que como tú siempre me has molestado, entonces yo creo que tú has sido quien ha colgado esa foto mía. ¿No? Entonces se están desviando del tema, están yendo, digamos, están yendo totalmente de atacar el conflicto en sí, ¿no? Y no están resolviendo nada, ¿verdad? Pero sin embargo, si de la Cruz viene y le dice a su compañera, le dice a su compañera, Guillén, quisiera saber, ¿no? Quizás, antes tú quizás me has molestado, pero eso no significa que siempre me vas a molestar. Quisiera saber si es verdad lo que dicen otras personas de que tú has colgado la foto, ¿no? Esa foto en el Facebook que no me gusta, ¿no? Es ahí que ella está atacando el conflicto en sí, ¿no? Está atacando quizás el momento. ¿Escuchó? Un ratito voy a parar mi cámara. Ok. Entonces, ese conflicto, chicos, sería un conflicto destructivo. ¿Por qué? Porque si de la Cruz va y le dice, ay, tú eres así, 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 que si tú eres mala siempre me has caído mal que esto que el otro. Lógicamente que Guillén quería, ¿cómo le respondería a Guillén a de la Cruz? ¿Cómo creen ustedes, chicos? ¿Le respondería, ustedes creen que le respondería bonito, oye, sí, tranquilízate, o cómo creen que le respondería? Si se siente atacada. ¿Qué creen ustedes? También le contestaría a la persona. ¿Cómo? ¿Cómo, chicos? Creo que también este mismo, como la compañera le dijo eso, también la chica le diría como ella le dijo, ¿no? le gritaba. Exacto, ¿no? Y acá Torres también dice, alterada, enojada, quizás confundida, ¿no? Oye, pero ¿por qué dices eso? ¿No? Pero tú también siempre has sido así, tú también siempre has molestado, por eso siempre te molesto, ya estoy el otro. Y no llegarían a ningún acuerdo, ¿no? Todas quedarían descontentas, incluso quedarían quizás insultándose y todo, y no llegarían a nada, a solucionar nada. Esos son conflictos destructivos. Y los conflictos constructivos vendrían a ser aquellos en el cual su compañera podría decirle, oye, me siento mal porque han colocado esta foto, pero quisiera saber si realmente has sido tú, ¿no? Porque ahí quizás su compañera le va a decir, no, no he sido yo, ¿no? Quizás anteriormente sí te he molestado, pero esta vez, quizás me disculpo por todas las anteriores veces que te he molestado, pero esta vez no he sido yo. Y ahí están arreglando un conflicto. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que no siempre necesariamente esa persona me va a molestar, ¿no? Entonces, también existen conflictos constructivos, porque quién sabe en esa ocasión, chicos, que sus compañeras arreglan un problema, quizás hasta pueden ser amigas, ¿no? O quizás están arreglando quizás malentendidos que antes hubo. Entonces, hay conflictos también constructivos, ¿ok, chicos? Por otro lado, ¿qué interviene, ¿no, chicos? O qué factores intervienen en un conflicto, ¿no? Entonces, el contexto, el contexto, en el lugar donde se da, ¿no? Por ejemplo, si tu papá viene molesto, tu papá viene cansado, tu mamá está cansada, ¿no? Y tú vas y le dices a tu mamá, mamá, quiero, no sé, quiero ir de paseo, quiero ir de paseo, ¿cómo crees que va a reaccionar tu mamá? Quiero ir a caminar al parque, digamos ahorita que es lo máximo que podemos hacer, chicos. Quiero ir a caminar al parque, ¿cómo creen que va a reaccionar su papá o su mamá? Enojados porque vienen cansados. ¿Qué más? No van a querer, dice Kari, ¿no? ¿Tienes que hoy no y mañana sí? Claro, también, exacto, ¿no? Entonces, siempre, chicos, evaluamos el contexto en el cual estamos porque si queremos pedir algo, a veces quizás podemos causar ciertos conflictos o ciertas incomodidades porque esa es la capacidad de la empatía, ¿no? Que si yo veo a mi papá que está cansado, entonces, lógicamente, no va a querer salir. Y sería mejor decirle mañana, ¿no? Para poder salir. Por otro lado, las costumbres, las creencias, los valores también influyen mucho, ¿no? Quizás alguno de ustedes me puede decir que está en contra del aborto. ¿Quién está en contra del aborto, chicos? Yo, yo estoy a favor, estoy a favor. ¿Quién más? ¿Quién más está en contra del aborto? Castillo. Yo estoy en contra. ¿Ve? Entonces, ese conflicto se basa en el hecho de las creencias, los valores, las costumbres que ustedes tienen, ¿no? Entonces, eso puede causar un conflicto que alguien les diga, oye, no, pero tú tienes que estar a favor del aborto, ¿no? Y eso puede causar un conflicto. También las características personales. ¿Ustedes, chicos, se pondrían a discutir con alguien que es muy, quizás, impulsivo? ¿Ustedes se pondrían a discutir con ese tipo de personas? No, yo no. Ni porque podría llegar a algo más, más problemas. Exacto, podrías llegar a causar más problemas, podrían llegar incluso hacia la, ¿no? Hacia la violencia física, ¿no? Entonces, siempre que queremos tener una negociación con alguien, siempre tenemos que evaluar las características personales de esa persona, ¿no? Y ver cómo tratarla para llegar a un conflicto con esa persona dependiendo de sus características. Por otro lado, el deseo de pertenencia grupal, a veces también nos llevan a crear conflictos. Por ejemplo, si ustedes tienen un grupo de amigos, ya sean hombres o mujeres y hay chicas que quieren ir a la playa y hay otras chicas que quieren ir al cine, ¿ustedes creen que causaría esto un conflicto? Sí, mis, sí, mis. Entonces, también el deseo de pertenencia grupal, a su edad de ustedes es muy importante. Es por eso que muchos de ustedes chicos a veces toman decisiones en base a la aceptación del grupo, ¿no? En base a que, ah no, a que me acepten y que si no hago esto, mis compañeros se van a burlar de mí, me van a decir que soy un cobarde, me van a decir que quizás no puedo con esto o me van a reír de mí y todo eso. Entonces, también el deseo de pertenencia es muy importante para ustedes a su edad, pero siempre hay que evaluar chicos si lo que van a hacer ustedes va en contra de sus valores, va en contra de su personalidad, ¿ok? Y si están en riesgo, lógicamente. Y la diferencia de edad, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ustedes se pongan a discutir con sus padres, ¿qué pasa muchas veces, chicos? Me resiento. Mis, las cosas se vuelven más grandes. Me castigan. Exacto, ¿no? Los castigan. Mis, ¿me castigan o me resiento? Con ellos no les hablo. La chancla. la chancla. La diferencia de edad también interviene lógicamente en un conflicto, ¿ok, chicos? Y por otro lado, antes de negociar, ¿qué debemos saber? ¿No? Que la discusión es conjunta. Todas las partes deben hablar y tener una oportunidad para hablar. Yo quiero ganar esto con esta negociación que te estoy planteando o esta idea que te estoy planteando y tú quieres ganar esto, ¿no? Entonces, pero te doy la oportunidad de hablar, te doy la oportunidad de que me digas algo. Y siempre, chicos, recuerden de que muchas veces, por ejemplo, por esto le he puesto esta idea, ¿no? Lo más importante en una negociación es escuchar lo que no se dice. ¿Por qué creen que existe esta frase, chicos? ¿O por qué creen que les he puesto esta frase? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice, chicos? Mis. Dime, te escucho. Mis, es que hay algunas personas que no escuchan algunas personas que tienen mayor conocimiento. Ok. ¿Quién más? ¿Qué me dicen? Mis personas que no, ¿cómo se llama esto? Personas de que discuten por algo. Ya. Y a veces, si ustedes se dan cuenta, muchas veces cuando discutimos con alguien, realmente no escuchamos a esa persona. Solamente muchas veces es, hay mucha gente que normalmente cuando discute con alguien, escucha para responder. No escucha para entender. Ok. Es como si yo me podría pelear con ustedes y ustedes me dicen, ay, pero a mí, ¿por qué no aprobamos la clase a tiempo? Yo tenía que hacer la tarea y ahora me he desorganizado toda mi tarde, ¿no? Entonces, yo tenía que hacer la tarea hoy día porque mañana también se me van a acumular las tareas y todo. ¿Verdad? Y yo vengo y te digo a ti, pero hijo, lo que pasa es que se me ha ido el internet. Ay, mis, pero le debes solucionar que esto que el otro. Y no me está escuchando. ¿Verdad? Nada más se está poniendo en su propia posición y quiere la solución para esa persona. ¿No? Y no me está escuchando quizás que yo me estoy lamentando del hecho de que no tenía internet, que yo me estoy lamentando del hecho de que tampoco pude colgar la clase al tiempo y muchas veces pasa eso. Siempre cuando vamos a discutir con alguien o vamos a tener un conflicto con alguien, siempre dale el tiempo a la otra persona de hablar, de hablar sobre lo que siente, de hablar sobre lo que le está pasando o lo que le sucedió. ¿Ok? Por otra parte, la comunicación tiene que ser asertiva, recuerden eso. Ahora, ¿cuándo somos asertivos, chicos? ¿Ustedes saben y recuerden qué es asertividad? ¿Recuerdan, chicos, qué es asertividad? Poniendo las notas, ta, 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 a ver acá. ¿Quién dice? ¿Ambas personas respeten su derecho? Exacto, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la asertividad. La asertividad, chicos, recuerden, expreso mis emociones pero sin lastimar a la otra persona. ¿Ok? Sin lastimar sus sentimientos, sin lastimar o ir contra sus derechos muchas veces. Entonces, siempre, chicos, que vamos a comunicarnos y vamos a tener una comunicación asertiva, siempre expresa lo que sientes. Por ejemplo, me molesta que ustedes ingresen tarde, cosa que no es verdad, chicos, cosa que no es verdad, tranquilos, ¿ya? Me molesta que ustedes ingresen tarde, ¿ya? Y manifiesto, ¿no? Porque cada vez que ustedes ingresan tarde, lamentablemente tengo que estar viendo, ¿no? ¿Quién ingresa tarde? ¿Quién ingresa tarde? A ver si tiene código, a ver si lo dejo ingresar o no, ¿verdad? Entonces, es ahí que estoy manifestando mi sentir, pero sin lastimarlos tampoco, ¿no? Entonces, como tercer punto, doy o digo lo que quiero que suceda, ¿no? Y digo, ¿saben qué, chicos? La próxima vez intenten ingresar más temprano, por favor, ¿para qué? Para solucionar cualquier inconveniente que hay, ¿no? Entonces, es una comunicación asertiva, ¿ok, chicos? Y por otra parte, ¿no? Tenemos, no pueden, a ver, ¿quién quisiera leer este punto, por favor? Yo ya estoy leyendo todo. ¿Quién quisiera, chicos, leer este punto? Chicos, chicos, ¿están ahí? A ver, a ver, a ver, espérense, acá me están poniendo la manito. Manrique, te escucho. No se puede hacer uso de la violencia ni a la amenaza, pues eso convertiría inmediatamente el proceso en conflictivo, conflictivo, e incluso lo interrumpiría o llevaría al fracaso. Exacto, ¿no? si llegamos, chicos, si llegamos a los golpes, ¿ustedes creen que podríamos llegar a una negociación? No. No, mis pies. Entonces, eso lógicamente no ayuda en una negociación, no ayuda a que las dos partes ganen, ¿no? Por otra parte, las decisiones deben ser tomadas por las dos partes en consenso, ¿no? Tanto tú ganas como yo pierdo. Recuerden eso siempre, chicos, esa es la negociación. Nunca de manera unilateral, ¿no? No solamente una persona debe salir ganando. Por otra parte, chicos, no debemos ignorar a determinadas personas y también o rechazar, digamos, o negarse a oír a otras personas porque quizás otras personas tienen mejores ideas que las nosotras o la otra persona que está al frente de mí tiene mejor idea que la mía. Entonces, no siempre hay que negar eso, ¿no? Entonces, siempre trata de escuchar, siempre trata de, digamos, resolver siempre los conflictos, chicos, hablando porque si gritamos nadie se escucha, ¿no? Debe haber un mínimo de cooperación, ¿no? O sea, que las dos partes estén dispuestas a negociar porque si una sola parte está dispuesta a negociar y la otra no, la otra, ¿sabes qué? No quiero negociar, simplemente vamos a ir a juzgado o voy a acusarte con mi mamá o le voy a decir a la profesora, simplemente, entonces, no llegamos a nada, ¿no? Y por último, chicos, ¿quién quisiera leer este punto? A ver, vamos a ver, ¿quiénes no han leído hoy día? Cabezudo. A ver, un momento, chicos, cabezudo. Cabezudo, ok, no está. Anchimanya. Anchimanya. Ok, no está, adiós. Recuerden, chicos, que hay que estar pendientes, ¿eh? A ver, Cari, te escucho. Mi. Te escucho. Leel, el siguiente punto, el punto siete, por favor, hija. Aceptar y reconocer y reconocer las necesidades de negociar. Si se considera que la negociación no servirá o que nada cambiará, probablemente así será porque nada de lo anterior, anteriormente señalado podrá darse con convicción. La negociación exige un esfuerzo por lograr la solución de un punto álgido y supone también dar para recibir. Nadie gana todo, pero nadie pierde todo. Exacto, ¿no? Ese es el lema básicamente, chicos, de la negociación. Nadie gana todo, pero nadie pierde todo. ¿No? Si tú estás negociando con tu mamá el hecho de quizás de comprar, por ejemplo, de comprar un nuevo celular y tu mamá dice no hijo, no hay tanta plata, nada más puedo darte no sé, 50 soles. Pero si tú sabes que tu mamá te da quizás semanalmente una propina, ¿no? ¿Cómo podría ser esa negociación, chicos? ¿Qué le proponen a su mamá en este caso? A ver, para acabar. No, 50 soles y espero más tiempo porque me voy a hacer reunir. Es una propuesta, ya, es una propuesta. ¿Qué más podría hacer? 25 centimos. ¿Cómo? Ahorrar de pequeñas monedas para juntar una gran cantidad, o sea, por ejemplo, de 25 a 25 céntimos. Ok, ¿qué más? Mis, juntar todo ese dinero que habían juntado. ¿Ya? Mis, ¿te escuchas? les cuento que ayer por mi día yo quería, mi papito me había comprado unos colores y me dio unos 10 soles y no me compré con eso nada, esperé hasta, tengo que esperar hasta que me alcance todo ese dinero. Tendría que esperar, tendría que juntar en poquito a poquito, sería así. Exacto, ¿no? Igual como me dice Torres, Segovia, es otro compañero también, ¿no? Quizás proponerle a tu mamá, ¿sabes qué mamá? Mira, yo sé que me das quizás 10 soles semanales y ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a juntar quizás mi plata, ¿no? mensualmente durante 2, 3 meses, ¿no? Y voy a juntar me he propuesto juntar tal cantidad de dinero y quiero que cuando yo tenga ese dinero tú, por favor, me des los 50 soles que me ibas a dar y que me lleves a comprar ese celular que quería, ¿no? Ahí estás negociando porque tu mamá no va a invertir tanto, tú tampoco vas a invertir tanto porque tu mamá también te va a dar una parte, ¿no? No estás haciendo gastar tanto quizás a tu familia, ¿no? Y estamos negociando tanto como pierde tu mamá y tanto como pierdes tú, tanto como gana tu mamá y tanto como ganas tú, ¿ok? Siempre recuerden chicos que hay que ser creativos ante una situación, ¿no? Entonces, por otra parte, hay otras formas que las personas enfrentan o negocian o enfrentan sus conflictos. Por ejemplo, hay personas que son muy competitivas, ¿no? Es quien asume este estilo, quiere que las cosas se hagan a su modo, ¿no? Hay siempre ese tipo de personas, ¿no? Se preocupan solo por satisfacer sus propios intereses. Por otra parte, tenemos este punto. ¿Quién quisiera leer? A ver chicos, voy a leer acá los mensajes de sus compañeros. Acá, a este punto, por favor. A ver, voy a ver quiénes quieren leer. Disculpen, Pampamalco, te escucho. Después, Casani, ¿ok? Competitivo, quien asume este estilo, quiere que las cosas se hagan a su modo, se preocupa por satisfacer sus propios intereses y necesidades, sin preocuparse de la relación que tiene con el otro, ni de los intereses y necesidad del otro. Complaciente, en constante con el estilo competitivo, existe el complaciente, quien asume este estilo solo se preocupa por preservar y mantener la relación con el otro y que éste satisfaga sus intereses y necesidades a tal punto que sacrifican sus propias metas. Exacto, ¿no? Por ejemplo, si todos nosotros vamos a un cine, somos cinco, somos diez personas, el complaciente, ¿saben cómo respondería? ¿Qué diría? Ah, no, ustedes escojan la película, ¿no? O yo voy a ver lo que ustedes quieren ver. Esa es una persona complaciente. Por otro lado, están las personas evasivas, ¿no? Las personas evasivas normalmente no enfrentan conflictos, ¿no? Siempre que existe un conflicto o creen que va a haber un conflicto, simplemente, normalmente, se retiran de la situación, no lo enfrentan. ¿Son quién? En este caso, quien asume este estilo, evade el conflicto, no lo afronta, no se preocupa por lograr sus metas normalmente, ¿ok? Tampoco por satisfacer ni lograr las metas de los otros. Por ejemplo, una persona evasiva ante una situación como les he planteado del cine, chicos, respondería, a ver, diría, no, no sé, ustedes vean lo que ustedes quieran, yo igual me acomodo a ver cualquier película. Eso sería una persona evasiva. ¿Por qué? Porque no me interesa en lo que quiere ver el otro, tampoco me interesa por lo que quiero ver yo. Entonces, mejor lo evado y que ellos decidan, ¿no? ¿Qué ver? Y por último, chicos, ¿ok? ¿Se acaso compañera? Ok, ok. Chicos, recuerden, mira, yo los saco, ¿por qué? Porque si yo veo que la cámara está apagada y los llamo, los llamo y los llamo y no responden, por eso los saco. Pero si ustedes me... Ya regresé, yo prendí mi cámara hace rato. Ok, ok, no te preocupes, sí, sí, también leí tu mensaje. Pero si ustedes me avisan por mensajería que van a retirarse un momento, yo los entiendo y no los voy a sacar, ¿ok? Por otro lado, chicos, tenemos, ¿no? Tenemos al comprometedor, ¿no? Este punto, a ver, ¿quién quisiera leer, chicos? ¿Para terminar? A ver, tres participantes. Ah, ya, Cassani. Disculpen, Cassani, hace rato le íbamos a dar la oportunidad a su compañero. Cassani, a ver, le dijo, por favor. Comprometedor. Quien asume este estilo satisface en parte sus metas e intereses. Asume pequeños compromisos. Cede en algunos puntos y permite que la otra parte también satisfaga en parte sus intereses y necesidades. Es el clásico mitad y mitad. Te doy esto. Dime gracias, ¿no? Exacto, ¿no? Si estuviéramos en el cine, ¿qué sería, no? ¿Sabes qué? Hoy día vamos a ver una película de comedia y la próxima vez podemos ver una película que me guste a mí. Ese es un comprometedor, ¿ok? ¿Por qué? Porque tanto como ve tus intereses, está viendo los intereses de él mismo. Y por otro lado, están las personas colaboradoras, que es lo que más exige en esta sociedad y en el ámbito laboral. Sobre todo chicos, ¿ok? Un colaborador, ¿quién asume este estilo para satisfacer sus propios intereses y necesidades y lograr sus metas? A la vez que promueve, ayuda y motiva a otra persona para que también logre sus metas, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, si estamos en el cine, porque eso es lo que yo les he planteado, ¿cómo va a reaccionar una persona que es colaboradora? ¿Cómo sería su propuesta de ver una película? ¿Qué respondería? ¿Qué propone? Que elija su película y que a la próxima él va a elegir. Ok, muy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Torres? Torres. Ok, ¿qué más? ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen, chicos? ¿Cómo respondería un colaborador? Ok, nos vamos a quedar con la respuesta de su compañera Torres, que es la correcta, ¿no? Que es, esta vez, tú vas a elegir y la próxima vez yo voy a elegir, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy, al igual que el comprometedor, me estoy preocupando por tus intereses, tanto como tú te preocupas por los míos, ¿ok? Entonces, eso, chicos, siempre hay que evaluarlo. ¿No? Siempre evalúa el hecho de cómo te comportas como los demás, evalúa el hecho de cómo, cómo solucionas tus conflictos, tanto con tus padres, con tus amigos, en el colegio, con tus tareas, con tu propia organización, con lo que tú quieres. Ok, chicos, siempre hay conflictos, tanto internos, sociales, pero el hecho es siempre ver la forma de solucionarlos y negociar. ¿Ok? Dime, hija. ¿Y si yo normalmente no tengo un conflicto? Si no tienes conflictos, muy bien, qué buena vida, quisiera tener tu vida, hija. Es que yo, no sé, nunca tengo conflictos. Y si tengo, o sea, como son mínimos, no le tengo mucho interés. Claro, quizás actualmente ustedes sienten que no tienes conflictos grandes, pero conforme van llegando a su vida de adultos, van a tener mucho más conflictos, ¿no? O van a tener conflictos quizás más complejos. Entonces, siempre hay que evaluar cómo los enfrento y cómo debería ser mi actitud correcta ante los conflictos. Eso es lo más importante. ¿Ok, Entonces, chicos, gracias por participar, gracias como siempre por sus participaciones, por ingresar temprano, siempre agradezco esto. ¿Ok, chicos? Y a estudiar. ¿Ok, chicos? A sacar buenas notas. Cuídense, organícense, por favor. Chao, 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 chico, cuídense. Chao, 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 bye. Bye.